Nos vamos a meter en la próxima nota, que en realidad es nuestro columnista, es director de Economía Online, tema balance de la economía argentina con 100 días de cuarentena. Lo vamos a hablar con Lucas Romero Manuquian. ¿Cómo estás, Lucas? Lorena Ortiz y Santiago Montorfano te saludan. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a usted. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, acá el título que le has puesto a tu columna, o que tengo acá por lo menos, se pregunta, ¿la Argentina tiene recursos para salir de la crisis? Bueno, sí, tal cual. Es una de las preguntas que más empiezan a surgir ahora, más después de, como decía, ya hemos pasado 100 días de cuarentena, con diferentes implicancias, ¿verdad? Yo creo que nosotros, al menos para hacer este análisis, lo que vemos es que tenemos que tener en cuenta diferentes puntos. El primero es, bueno, tratar de pensar un poco brevemente, porque en realidad es algo de lo cual ya se ha hablado mucho, pero es en qué situación nos encontramos antes de la pandemia, porque evidentemente no solo un impacto de igual manera a todos los países en la pandemia, si bien estamos viendo una caída en la economía, digamos, en todos los continentes, incluso en los países más desarrollados van a tener un año muy duro, pero hay circunstancias particulares de nuestro país y de la región también en particular, que por supuesto hace que tengan efectos quizás más fuertes. Nosotros veníamos ya de dos años de recesión, de un ciclo de endeudamiento muy fuerte, una inflación también muy alta, la más alta en 20 años por lo menos, con lo cual, de alguna manera podemos decir que nosotros ya necesitamos una reactivación antes de la pandemia. Y la pandemia, por supuesto, viene a quizás hundir un poco mal los pronósticos y complicarnos un poco mal la situación. Por otra parte decimos, bueno, a ver, la verdad que uno habla de reactivación y la reactivación en parte podemos decir que ya ha comenzado en buena parte del país. Hay un estudio muy interesante que hizo el Centro de Estudios para la Producción, donde se va a marcar una clara diferencia entre dos sectores. Uno es lo que sería el interior del país, donde podemos tener Neuquén, quizás Río Negro, a excepción de algunas ciudades en particular bastante afectadas por el COVID. Y después la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, con las restricciones más fuertes, luego también de los anuncios que vimos del presidente la pasada semana y que arrancan este miércoles. Hay una clara distinción en el nivel de actividad. Pero, por ejemplo, este informe les cuento algunos números como para que veamos cómo es que se está recuperando un poco la economía respecto de lo que fueron los primeros días de la cuarentena de aquel 17 de marzo. Hoy está funcionando el 100% de la actividad agrícola, el 80% de la actividad manufacturera. Pensemos que cuando arrancó la cuarentena solo el 54% del empleo industrial estaba trabajando. Y después tenemos que el 85% del comercio a nivel país estaría funcionando y que hay por lo menos 20 provincias donde esto avanzaría un 95%. Lo que sí vemos también es que la cuarentena, como la cuarentena, no, perdón, la pandemia, como muchas otras cosas, suele mostrarnos o sacar a la luz muchos déficits o deficiencias o problemas estructurales de nuestro país. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la concentración demográfica que existe en las grandes ciudades y particularmente en la zona de Buenos Aires, de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que naturalmente eso también hace que impacte sobre el aparato productivo que está muy concentrado especialmente en lo que es el Gran Buenos Aires. Entonces lo que vemos es que uno dice, bueno, a ver, esta cuarentena más estricta impacta en la economía, sí, sin lugar a dudas, recorta las proyecciones, hace que sean todavía peores. Pero tampoco creemos que podamos decir, bueno, a ver, pero eso quiere decir que necesariamente si no abrimos vamos a estar peor. Y no, la verdad, lo que uno está viendo, por ejemplo, la semana pasada se conocieron nuevamente el Fondo Monetario Internacional, va actualizando las proyecciones de crecimiento a nivel mundial de los diferentes países, de acuerdo a la situación, porque esto es lo que tiene la pandemia, ¿no? Que también, de acuerdo a cómo evolucionan los casos, o cómo va pasando cada país, es que nosotros vamos también quizás actualizando nuestro análisis. Y lo que uno ve es que aún los países que han adoptado quizás medidas menos restrictivas o más abiertas, incluso el caso de Brasil, por ejemplo, la verdad es que no garantiza, lo que estamos viendo es que no garantiza eso que la caída de la economía vaya a ser más baja. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que abrir un poco más puede ser que nos permita tener mayor actividad, sin lugar a dudas, porque abrimos más comercios, porque hay mayor circulación, es decir, que no solo por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda, los consumidores que podemos salir a comprar y a proveernos de servicios, pero también no hay que perder de vista que así como una empresa puede estar cerrada, porque hay una cuarentena que no le permite trabajar, no le permite llegar a los empleados, no permite a los consumidores comprar en esa empresa, también puede estar cerrada por un contagio de coronavirus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente abrir la cuarentena en los diferentes puntos del país no va a traer mejores proyecciones. Entonces, para este año, sí, lo que estamos esperando, la verdad es, por supuesto, una caída, que es algo que va a suceder en todo el mundo. El tema es ver cómo nos preparamos para una recuperación que en 2021 seguramente podamos tenerla. Un último punto, les comentaría, nosotros, digamos, del análisis no vemos un día D, un día post-pandemia o post-cuarentena, hasta al menos hasta que no haya una vacuna, no es que decimos, bueno, a ver, el 17 de julio que termina supuestamente la cuarentena estricta, o como se la llamaba este nuevo periodo, en la zona de Lamba, de Chaco, de Río Negro, ya tendremos una nueva normalidad. Y la verdad que no, digamos, creo que tenemos que ir acostumbrándonos a vivir un poco con esto y ver de qué manera nos reacomodamos para poder salir adelante. Lucas, por algunas previsiones que vi, no sé si son los datos que manejas vos, si son los mismos, digo, pero algunas publicaciones que vi dicen que Argentina, por ejemplo, va a caer como un 9 o 10% su PBI, pues que estaría, sería peor nuestra situación que la del promedio en el mundo, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, a ver, justamente yo seguramente se refiere a esta caída, digamos, que marcaba el FMI, que hablaba un 9,9%. Los economistas, las diferentes consultoras hoy están hablando, sí, de una cifra cercana al 10, también. O sea, no podemos quizás asegurarlo a esta altura, porque no sabemos tampoco cómo va a evolucionar la cuarentena y cuántas actividades se van a poder deliberando de lo que va cada año, ¿no? Seguramente si esperamos un mes antes, dos meses antes, más atrás, hubiéramos dicho quizás un número menor. Argentina, sí, estaría dentro de esa cifra, que es una cifra, digamos, bastante cercana, digamos, al promedio de la región. Brasil, por ejemplo, la proyección es que cae un 9,1%. Ah, Brasil también, bien. Sí, y México, por ejemplo, un poco más, 10,5%. Recordemos México que había adoptado también ciertas restricciones un poco más laxas en lo que es la cuarentena, etc., y hoy estaría cayendo un poco más. Las economías avanzadas, tenemos Estados Unidos, la zona del euro, Japón, Reino Unido, en promedio estamos hablando de un 8%. Por lo cual, no, o sea, la respuesta, no veo que Argentina esté como muy por encima del promedio o que es una situación muy excepcional. Lo que tiene es, bueno, que tenemos un tejido social bastante deteriorado, que ya venía mal, y como es de alguna manera, esto viene a empeorar un poco más las cosas. Lucas, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh. Gracias, Lucas Romero Manuquiane, abogado, director de la economía online, nos ayudaba a entender lo que está pasando y lo que se viene en materia económica en todo el mundo y aquí, por supuesto, en Argentina.